El Cádiz Club de Fútbol en Primera División, ¿cómo no íbamos nosotros a preocuparnos por el Cádiz? Nos llevamos preocupando todo el año, pero hay gente que se preocupa más todavía, que incluso tiene el carnet, que incluso ha ido, que incluso cuando ha viajado al extranjero se ha llevado su bufanda del Cádiz, que incluso trabajando se pone la camiseta del Cádiz. Hablamos de Anabel Cabeza, una chica de 19 años que desde muy jovencita, que lo es, con 19 años fíjense ustedes, lo joven que es, pero desde muy pequeña, vamos a decirlo así mejor. Ya era, bueno, pues una fan del Cádiz Club de Fútbol. Y ella nos va a contar su experiencia un poco, cómo ha vivido ese ascenso y cómo ha vivido esos partidos a los que ha ido este año al Carranza, y muchos años más, porque creo que son por lo menos siete años que ella tiene carnet. Anabel, muy buena. Buena. ¿Siete años lleva? Sí, bueno, con esta temporada, ocho temporadas consecutivas, lo que pasa es que yo con tres añitos, mi padre me hizo asocia del Cádiz, luego por circunstancias de la vida, pues un par de añitos que nos tuvimos que quitar, y ya pues hace ocho temporadas que volvimos con el Cádiz Segunda B. Ajá, o sea que vienes desde que naciste prácticamente del Cádiz, ¿no?, con el escudo amarillo y azul en el pecho. Oye, ¿y cómo has vivido esta temporada? A ver, es una temporada un tanto especial por el tema del COVID y tal. Si es verdad que llevamos toda la temporada líder, por el tema de que el Cádiz, pues con la mala suerte que tiene, no se quiere hablar del ascenso, siempre el objetivo era 50 puntos, era la permanencia, pero ya llega un punto que tú tienes que mirar para arriba y conseguirlo tres jornadas antes de acabar la liga, pues ha sido genial, ¿no? Fíjate que son 15 años sin estar en Primera, o sea que tú vas a conocer al Cádiz en Primera ahora. Sí, ahora. Eso es, porque antes sí lo hemos conocido, los que tenemos cierta edad, pero ahora lo vas a conocer tú en Primera y además tienes derecho a tener carnet, ¿no? Sí, claro. Bueno, el presidente nos hizo la promesa de que a los abonados que fuéramos a todos los partidos no saldría gratis si ascendía al Cádiz. Entonces, pues el año que viene a esperar a lo grande en Carranza, ¿no? Ah, carnet gratis en sí. Carnet gratis. Bueno, esa es la promesa. A ver, con la crisis esta que viene en camino, ya sabes cómo sale el final. A ver, cómo se cumple eso, ¿no? Seguramente que sí. Oye, y tú has ido alardeando del Cádiz cada vez que has estado en cualquier sitio. He visto fotos tuyas también. ¿Dónde son esas fotos? Fue cuando estuve en Londres con mi clase en el colegio de fin de curso, que fuimos al Wembley Stadium, que es el estadio nacional de Inglaterra, y fuimos al tour y yo llevé pues mi camiseta y mi bufanda. ¿Tu bufanda? Hombre. Resumiendo, y te preguntaban allí, ¿este qué equipo es? Sí, claro. Y bueno, voy a explicarles que es un equipo que se va a segunda vez entonces, que es de la provincia y tal, pero que es la afición que tiene, pues que no es merece menos, ¿no? A ti te ha venido la afición, pero al resto de tu entorno, de familia, de amigos y demás también. A ver, a mí me lo inculcó mi padre. Sí. Y es verdad que mis amigos, pues, son más del Betis. Lo propio. Lo propio de Chico no sé del Betis o del Madrid, pero a mí me lo inculcó mi padre, y pues algo muy bonito, que desde que falleció, pues un vínculo que yo tengo también con él, entonces es algo muy especial. Claro, os mantiene ahí unidos, claro que sí. El Cádiz, que además, bueno, la afición está un poco así como la del Betis, no fiándose mucho, porque es que son, yo creo que, lo comparo, son dos equipos y dos aficiones muy similares en ese tema del sufrimiento. ¿Cuánto habéis sufrido por esos campos de segunda vez, verdad, Anabel? ¿Cuánto, cuánto? Y solo lo sabemos los cadistas que vinimos de segunda vez, porque ahora hay ascenso y ahora todo el mundo es de Cádiz, todo el mundo es cadista y todo el mundo se alegra, pero celebra realmente la ascenso que viene de segunda vez, que viene del pozo, que sabe lo que nos costó hace cuatro años la ascenso a segunda, y bueno, y este año pues se celebra con muchísimas ganas. ¿Cómo lo has celebrado tú? A ver, yo en lo personal, pues la situación del COVID y como futura sanitaria que soy, pues me hubiera encantado ir a Cádiz, sí, pero no era momento. Entonces yo lo celebré en casa, con la familia, fuimos con el coche a tocar pito, lo típico, pero bueno, la celebración yo creo que la lleva cada uno dentro. Tú eres perfecta para aconsejarnos con eso que tú dices de tus estudios sanitarios, para decir que vienen seguramente ahora muchas celebraciones de equipos grandes, modestos, con las liguillas de ascenso y demás, que tenemos que tener mucha precaución y mucha prudencia, y celebrarlo cuando todo esto pase, que va a haber tiempo, y celebrarlo ahora pues cada uno individualmente, en familia. Hombre, y tener en cuenta que hacer una celebración a día de hoy pues no deja de ser pan para hoy, pan para mañana. ¿De qué te sirve celebrar un ascenso hoy, si la siguiente temporada no vas a poder ver un Cádiz-Madrid o un Cádiz-Barça porque van a ser puertas cerradas o porque no empieza la liga? Entonces tengo que mirar un poquito más para allá, mantener la distancia, mantener el tema de la mascarilla y tener un poquito de cabeza porque la situación no es para mí. Exactamente. Oye, ¿tú has ido a algún partido fuera del Carranza a ver al Cádiz? Yo, si te digo la verdad, no, pero porque... A ver, yo es que voy a Carranza con unos cuantos hombres de aquí de Chipiona. Y vais ya todos en el mismo porte, digamos. Claro, claro. Que desde aquí un saludo a Manolito, a Paco y a José Luis, que son mis compis de coche, de fútbol, pero vamos a Carranza, no fallo. Y ya como estoy viviendo allí y tal, pues vives el partido, el prepartido y el postpartido. Bueno, y este año, de los partidos que has ido, no se ha sufrido tanto porque afortunadamente el Cádiz ha estado muy bien. Sí, la verdad. Se ha sufrido un poquito ahora en el tiempo en que no había público. La verdad que hace una temporada con el Cádiz muy regular, hemos estado prácticamente líderes, pues 37 de las 40 jornadas que ha habido. Y muy bien, pero si es verdad que sufriendo, porque con el Cádiz, aunque vaya primero, tú nunca puedes estar seguro. Tú siempre estás easy, easy. Y con el tema de la vuelta del COVID, pues igual. Bueno, a ver, ¿este año cómo se presenta? ¿Habrá que fichar bien, no? Hombre, a ver, ya tenemos negredo, que ya el día de la ciencia ya fue el primer fichaje. ¿Cuáles son los puestos que más flaquean en el equipo? Yo creo que hace falta un delantero con gol. La verdad que la defensa del centro del campo está muy bien, pero un delantero con gol, pues no vendría mal. ¿Has tenido tu oportunidad de saludar a los jugadores, de estar con ellos en alguna ocasión? He tenido la oportunidad, de hecho tengo la camiseta firmada, tengo el álbum de este año de Prome, también lo tengo firmado y tal. Pero de conocerlo como tal, no. Ojalá, ojalá. Fíjate tú, que desde aquí yo encantada de la vida. Bueno, y conoces a mucha gente de Chipiona, que sean del Cádiz también. Sí, también. De hecho, cada vez que voy a Carranza me encuentro con gente del Cádiz. Bueno, pues felicidades, Anabel, no te entretengo más. Que muchas gracias por atendernos, que sé que está ahora mismo también muy ocupada. Y a disfrutar como os merecéis la gente del Cádiz este año, que los del Betis también nos lo merecemos. Yo ya tengo el corazón partido, ya no puedo, ahora no puedo. Antes decía mi equipo de segunda del Cádiz y mi equipo de primera del Betis. Ahora tengo que, ahora a ver qué hago cuando se enfrente. Cuando no se enfrente que ganen los dos, pero cuando se enfrente veremos a ver. Bueno, un empatito, ya está. Vamos a dejarlo ahí. Que muchas felicidades y que nada, que este año disfrutes mucho de tu equipo. Que vayáis disfrutando en esos partidos ya con público, que espero que esto pueda pasar cuanto antes, ¿verdad? Sí. Por cierto, tú estás en primera y no puedes verlo allí. Y hay un ascenso y no puedes celebrarlo en Carranza, ahí viendo el equipo. Y, hombre, la verdad que se echan fuerte. Bueno, pues vamos a pensar que todo esto vaya mejor y que seguro que con cabeza cada uno. Eso es, siendo responsable y muy pronto cuando esto acabe, si somos, como hemos dicho, responsables, vamos a poder disfrutar del fútbol y de esos momentos agradables. Porque hablamos de los sufrimientos, pero y los agradables que nos dan también cuando se gana un partido, cuando se gana una liga, como ha sido el caso del Cádiz. Todo eso también forma parte de la vida y tenemos que aprovecharlo cuando vienen los tiempos buenos. Bueno, así que a disfrutarlo. Gracias. Gracias a ti.